Voy a rogar que una fuerza sobrenatural Sentencia tu esencial ¿Qué cosas se juegan en esta elección? ¿Y qué cosas van a pasar en los próximos meses? Para que cada uno de los contendientes intente lograr el resultado esperado A ver, hace... Cuando Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía estadounidense Es uno de los tipos más prestigiosos del mundo hoy Recibió el premio Nobel en su discurso de aceptación Dijo, hay tres tipos de capitalismos en el mundo en este momento Porque no hay otra cosa Algunos, viste, te dicen en la tele, en la radio Que los comunistas... No, no, no Lo único que hay es capitalismo Stiglitz dijo, hay tres tipos de capitalismos en el mundo Está lo que se le llama el capitalismo renano Que nace en Alemania, renano por el río Que es un capitalismo en donde el poder económico tiene fuertes regulaciones Hay una fuerte presencia del Estado El Estado intenta influenciar en el hacia dónde vamos Qué objetivo tenemos como sociedad Regula que no haya excesos Se legisla para lograr un eficaz nivel de regulaciones Y se controla que se cumpla Y se castiga si no se cumple Eso tienen los alemanes Y todas esas economías que siempre miramos con buen gusto Digo, los canadienses, los australianos Tipos que viven bien Que claramente son capitalismo Tienen ese tipo de capitalismo Dijo Stiglitz en su discurso Que hay otro tipo de capitalismo como es el norteamericano Fundamentalmente el norteamericano, en menor medida el inglés Que es un capitalismo salvaje Un capitalismo de, sálvese quien pueda En donde hay un bajo nivel de regulaciones Hay pocas cosas que no se pueden hacer Pero esas cosas que no se pueden hacer Esas regulaciones que existen Son controladas Y si se violan, hay castigo El tercer capitalismo, dijo Stiglitz Es el que prima fundamentalmente en Latinoamérica Y él lo llamó capitalismo de pillaje En donde no hay reglas En donde cada uno hace lo que quiere Y sin reglas El más grande se come al más chico Y esos países nunca crecen Porque ese grandote que se come al más chico Después no reinvierte Es decir, no hay nada que guíe la economía Hacia un crecimiento saludable Claramente nosotros hemos convivido En ese capitalismo de pillaje Durante muchos años En la década anterior En comunidad con otros países de la región Se intentó un ejercicio Por salir de ese lugar Con mejores o peores resultados En los distintos países de la región Pero se intentó Esta contienda que tenemos hoy Es entre dos tipos de capitalismo Yo diría que Cristina representó En la década que gobernó Junto con Néstor Y al principio junto con Alberto Un intento De capitalismo renano Con fuertes regulaciones Y con fuerte presencia del Estado Que Alberto claramente Se mueve Dentro de ese ámbito Y que Macri Simboliza Es Capitalismo de pillaje Casi te diría incluso Capitalismo de pillaje De Newman ¿Sí? Porque hace negocio Para unos pocos Y esos pocos Pueden hacer lo que quieren Como se hizo el paseo del bajo Y se prohíbe que se lo controle Ese capitalismo de pillaje Ha fracasado Incluso Para quienes trabajan Para que lleguen Al gobierno Es decir Las empresas que conforman La Unión Industrial Argentina Se han fundido Con ese capitalismo En los 90 Las economías regionales Cuyos dueños De pequeños campos Votan a Cambiemos Y votaron a Mernia De la Rúa Se han fundido Con ese proyecto Es decir El capitalismo de pillaje Beneficia A 200 300 500 familias Y todo a su alrededor Se destruye Sin embargo Es empujado Hacia el poder Por una masa crítica De empresarios De tipos que representan A la elite Que tiene mucha fuerza Son muchos los que empujan A un modelo Que después beneficia A unos pocos Ahora Claro El capitalismo de pillaje No puede hacer campaña Diciendo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señora Yo soy el capitalismo De pillaje No ¿Cómo se presenta? ¿Cómo va a la pelea? Hablando del otro Entonces dice que el otro Es el populismo Que es la palabra Que reemplazó al cuco Del comunismo Que ya es muy difícil De usar O los acusa De ladrones O delitos diversos En Argentina La derecha Tiene una tradición De poco respeto Hacia la democracia Entonces Esa fuerza Se corre de las reglas De la democracia Y Inventa Ataques terroristas Reprime en las calles Encarcela opositores Encarcela dueños de medios Censura periodistas Es decir Es tanto lo que hay en juego Para unas pocas manos Que son capaces De hacer cualquier cosa No estamos discutiendo La revolución Contra un capitalismo normal Estamos discutiendo Capitalismo de pillaje Contra un capitalismo Un poquito más calmado Un poquito más Este Con más normas sociales Con más resguardos Hacia quienes lo conforman Ahora Nuestra vieja guardia Los Bullrich Los Sturzenegger Los Macri No quieren eso Y van a hacer lo posible Por convencerte De que lo bueno para vos Es ese capitalismo de pillaje Porque del otro lado Hay ladrones y populistas Lo que están haciendo En estos tiempos Es acumular poder Con todos los que comulguen Con esa idea Por eso podés llegar a ver En una fórmula A Urtubey y a Vidal O a Labania y a Vidal O a Pichetto y a Vidal Porque se están reuniendo Y están sumando Masa crítica Para defender Unos cuantos negocios Son los dueños De los negocios Los que se están reuniendo Para dar la batalla final Y son capaces De hacer cualquier cosa Porque van a ir A la elección Con el apoyo Del Fondo Monetario Internacional Con el apoyo De los Estados Unidos Con el poder nacional Provincial De la ciudad De los bancos nacionales Con todos los fierros Y van a hacer Cualquier alquimia Y que no te sorprenda Ninguna fórmula De acá al 22 de junio Los que se van a agrupar Son un grupo de tipos Que tienen como Plataforma secreta Hacer negocios Para unas pocas familias Y del otro lado Hay millones de personas Que buscan Llegar a fin de mes Esa es toda la disputa Ni populismo Ni ladrones Ni capitalismo serio Ni modelo australiano Como nos venden Son unos cuantos pillos Que intentan Hacer negocios Para ellos mismos Para no hacer de mí Cono pedazos Para salvarme Entre únicos E impares Para cederme un lugar En su parnazo Para darme un rinconcito En sus altares